Ok, ¿cuál es el plan? ¡Lala, espera! ¡Eres muy pequeña! Entonces tal vez tenga una pequeña solución ¡Lala! ¡No! ¡Wow! ¡Cool! El río de la ciudad no le pide nada a la gran ciudad ¡Hola, amigos! ¡Hola! No puedo quedarme a charlar. Tengo que salvar a alguien. ¡Ok! Tranquilo, señor tiburón. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lala está ahí abajo, en el agua! Corrígame si me equivoco, pero ¿el agua no es literalmente el ambiente de Lala? ¡No con un tiburón, Martí! Voy a saltar. Ustedes hagan algo para que nadie se dé cuenta. Mmm... ¿Eh? ¿Ah? Este es el momento para que nos descubran en la ciudad. Merman, revélate ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Hay una jirafa en la ciudad? Ahora, ¿qué hago? Sonríe y saluda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Una jirafa que escapó a ella! ¡Ok! ¡Corran! ¡¿Ah! ¡Ah! ¿Dónde se metió? ¡Ah! ¡Jugi! Esta vez sí metiste la aleta. ¿En qué lío te metiste, muchacho? Tal vez sí tiro con más fuerza. ¡Espere! ¡Alto, señor tiburón! ¡Hola! ¡Señor tiburón! Soy Lala. Vine para ayudarlo. Hola, pequeña rena cuaja. Me llamo Oggi. No sé si lo notaste, pero quedé atrapada en una red. Así que si no te importa, me gustaría que te apartaras para que puedas seguir retorciéndome desesperadamente. ¡Espera, Oggi! Solo intenta calmarte y déjame ayudarte. Lo siento. Estoy algo ocupado por el momento. ¿Qué haces aquí abajo? Tratando de salvar a Oggi. ¿Tú qué haces aquí? Salvándote a ti. Muchas gracias, pero no necesito que me salven. Yo puedo con esto. Gloria, Oggi, cálmense y escúchenme. Extrañamente, eso sí me calmó. Bien, ahora escucho. Espera, solo uno más. Ya estoy bien. No hay nada que temer. Y alterarse solo empeora todo. Supongo que tal vez exageramos. Solo un poco. Habla por ti. Ok, sí, un poquito. ¿Tú crees? Ahora, creo que podemos ayudarte, Oggi. Vamos a ver. Un gran problema, soluciones muy simples. Acércate para ver. Pues con paciencia y atención, verás. ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Quieto, Oggi! Solo hay que desenganchar este gancho. ¿Y luego qué? ¿Más forcejeo? No. Solamente respira hondo. Te sacaremos de esta. Lo prometo. Gloria, tú tira de la red y yo guío a Oggi. Por favor. ¿Estás segura de esto? Llegué hasta aquí, ¿no es así? Sí, así es. Ok, voy a tirar de la red. Ahora, Oggi, mueve la aleta a la izquierda. No, la otra izquierda. ¡Sí, eso es! Ahora a la derecha. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Es libre! Pronto tendrás un papel muy importante. ¡Estas galletas casi siempre aciertan! Un papel muy importante. ¿Saben lo que significa? ¡Claro que sí! Vas a ser un avión de papel. ¿Un barco de papel? Significa que tendré el papel más importante de todos. ¿Tú mismo? No, tontito. ¡La estrella del show! Voy a ser el mejor dragón que se haya visto en el barrio chino. No, la galleta de la fortuna no fue tan específica. Aquí es donde se preparan todos los artistas. Debe haber un disfraz de dragón en alguna parte. ¡Oh, por allá! ¿Lo encontraste? No, pero son muy buenas bailarinas. Por aquí hay disfraces de conejo, de cabra por allá. Aquí no hay dragones. Solo veo un mítico, majestuoso lagarto serpiente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡El dragón me guiñó el ojo! Ese león necesita comer varios dumplings. Ya está viendo cosas. ¿No lo entienden? ¡Es una señal! ¡La galleta de la fortuna acertó! ¡Este es el papel que debo representar! Bien, vámonos. No lo sé. ¿Seguro de que no deberías estar con los leones bailarines? ¿Ellos? No son leones reales. No puedo tener un papel tan pequeño. ¡El dragón es la estrella de este show! Ahora vengan, ayúdenme con el disfraz. No soy disfrazólogo, pero no creo que te quede. Sí. No vamos a ir detrás de ti cargando este enorme disfraz solo para que tú seas la cabeza. Eso es justo lo que vamos a hacer. ¿No es así? Solo ayúdenme a practicar. Será divertido. Ya verán. Dejen de jugar. ¡Vámonos! Tengo un papel que voy a representar. Aprovechar este reto los voy a deslumbrar. Mi destino es ser la estrella hoy. Es mi honor cumplirlo y ser la sensación. Voy a destacar. Voy a dar lo mejor. Y será para la gente el centro de atención. Yo tengo una misión. Una finalidad. Les voy a demostrar. La estrella voy a ser. Y por ustedes brillaré. Tengo mi fortuna. Hice lo que debo hacer. Haré un buen papel. Con todo me esforzaré. Tengo mi fortuna. Y por la gente brillaré. La estrella voy a ser. Acabamos de ver un avance personal y de cerca de la estrella del desfile. Estoy ansiosa de ver que tiene reservado el dragón para el espectáculo de este año. Dato curioso. El disfraz de dragón requiere hasta 12 personas para verse como debe ser. Este disfraz necesita 12 personas. Eso lo explica todo. Ya estaba logrando ser la cabeza del dragón. Bueno, el desfile está a punto de empezar, así que... Ustedes vayan al desfile. Encontraré una forma de que este disfraz de dragón funcione. Yo me quedo contigo, Alex. No creo que haya lugar en el desfile para una criatura con patas largas. ¿Eh? Olvídalo. Adiós. Si hay que esperar hasta que acabe el desfile para conseguir uno de esos sobres de dumplings, debería buscar algo más que hacer. ¿Cómo eso? Este parece el lugar perfecto para entrar a la formación. ¿No quieres venir? Gracias, Marty. Pero tengo un papel que representar. Tengo que buscar la forma de ser el dragón. Los alcanzaré en el desfile. Adiós. ¡Mamino! ¡Ah, sí! Ok. Todo está bien en la fuente. Sigamos por los juegos. ¡Marty, mira! ¡Basura! Esto es increíble. ¿Por qué tiran la basura? Justo ahí está el basurero. Espera. ¿Es una servilleta de los dumplings de Dan? Alex, por favor. Hay que concentrarse en recoger basura, no en jugar con ella. ¡Alto! ¡Hay más! ¡Muchas más! El viento debió llevárselas del carro de dumplings. ¿Dan? ¿No es aquí donde Dan siempre deja su carro de dumplings? ¿Dónde está? ¡Marty, mira! ¿Eh? Dan usa eso para atar el carrito aquí todas las noches. Eso significa... ¡El carro de dumplings ya no está! ¿D dumpling Dan también se esfumó? ¿Quién llamará comida al zoológico? ¿Qué vamos a hacer? Empezar a pedir calzón, ¿eh? Alex, ¿sabes lo que significa esto? Mi primer caso oficial de cosas perdidas. ¿No dirás nuestro primer caso oficial de cosas perdidas? Bien, nuestro caso oficial. Como alguien que conoce todas las reglas del manual del caballo policía, sé que hay que hacerlo. Y como alguien que ha visto todas las películas de vaqueros, yo también. ¡Hora de tomar las riendas y resolver esto! ¡Ah! ¡Deprisa, caballito! Este vaquero tiene un carro de dumplings que hallar. ¡Alex, quítate! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿eso por qué fue? Hay que concentrarnos. Tengo que probarle a la oficial que puedo hacer esto. Tú eres un experto en objetos perdidos. Y yo tengo una increíble voz de oficial. ¡Juntos seremos los héroes de hoy! Sigue trabajando tu voz de oficial. Cuando se trata de un asunto policial, tengo que hacerlo solo. ¿Qué hay de las pistas que encontré? ¡Ah! Y aquí hay otra pista. ¡Ah! ¿Sobras de comida? No es comida cualquiera. Es un dumpling de Dumpling Dan. Y parece que alguien dejó su marca en él. ¿Esos pelos? No es una pista. Solo es asqueroso. Con tantas criaturas que hay por aquí, alguien debió ver algo. Hablemos con ellos para ver lo que saben. ¡Oh! Tengo un enorme antojo de un queso roquefort. O un poco de gruyere. Tal vez tengas razón. Entrevistar a las ratas es una buena idea. ¡Oh, Marty! Hay que hacerlo como verdaderos vaqueros. ¡Incluso traje mi bigote de vaquero! ¡El sheriff Alex siempre descubre la verdad! No lo sé. Yo diría que siempre descubres basura. Tú limpia mientras yo investigo. ¡Es mi momento para brillar! Yo me encargo. Disculpen, ¿puedo hacerles unas preguntas? ¿Seguro? ¿Qué necesitas? Parece que un carro de dumplings desapareció por aquí. Me imagino que ustedes no saben nada de eso, ¿verdad? Si vas a hacerlo como un vaquero, al menos toma el bigote. Estoy en medio de un asunto importante oficial. Ahora que lo pienso, no he visto el carro en la noche toda la semana. ¡Así es! No lo hemos visto en siglos. ¿Saben algo sobre este dumpling? No, no me gustan los dumplings. Necesitan queso para nuestro gusto. Gracias, fueron de gran ayuda. ¿Qué tipo tan extraño? Tú lo has dicho. Alex, ¿sabes lo que significa...? ¿Qué te niegas a compartir la luminaria? ¿Eh? No. El carro ha desaparecido todos los días esta semana. Alguien se lleva el carro todas las noches. ¿Pero quién? Esto no es cualquier caso de objetos perdidos. Esto es un verdadero misterio. Antony, ¿qué haces tú aquí? Ouch. Disfrutando de un vuelo nocturno. ¿Qué hacen fuera de la hábitat? No deberían estar en la cama. Marty y yo ayudamos al caballo policía. Espera, ¿vuelo nocturno? Tienes una vista panorámica de todo. ¿Podrías ayudarnos? El carro de Don Blinks desaparecido. ¿El carro de Don Blinks no está? ¿Tampoco está Don Blink Dan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezar a comer calzones? ¡Eso es lo que dije! ¿Acaso has notado algo extraño en el parque estos días? No, pero tal vez otros pájaros sí. ¡Síganme! Encontraré esos Don Blinks, aunque sea lo último que haya.